¿Qué tal? Buenas noches. Sigue en pie el paro cafetero. En las próximas horas los cultivadores del grano cesarán sus actividades en protesta por la aguda crisis por la que atraviesan. Esta tarde el gobierno intentó frenar la protesta, pero los líderes del gremio no asistieron a la reunión convocada en el Ministerio de Trabajo. Juliana Moncada ha seguido muy de cerca este tema y nos cuenta en este momento lo último. Juliana, buenas noches. Buenas noches, Luz Helena. Así como usted lo anota, a la reunión asistió el Ministro de Trabajo, el Ministro de Hacienda, de Agricultura y del Interior, pero nunca llegaron los organizadores de la marcha. Por lo tanto, el cese de actividad de los cafeteros sigue en pie. Estos cultivadores del grano reclaman mayor ayuda por parte del gobierno. Por cuarta vez fracasó el intento por conjurar el paro cafetero. Los líderes del gremio nunca llegaron a la reunión, lo que indica que el cese de labores programado para este lunes sigue en pie. Por eso el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, hizo un llamado a los gobernadores. Quiero hacer un llamado categórico a los gobernadores y a los alcaldes, a todos los mandatarios seccionales de este país, a que se respete la protesta social sin perjuicio. Por su parte, el jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, calificó este paro como inconveniente, injustificado e innecesario. Hay intereses oportunistas, demagógicos, gentes que están pescando en el río revuelto de las angustias cafeteras. Mientras que el gerente de la Federación de Cafeteros le pidió mesura a los cultivadores. Pues que lo hagan de manera pacífica, sin palos, sin piedras. El gobierno reiteró que sigue abierta la puerta del diálogo para evitar la parálisis cafetera, de la que dependen cerca de 3 millones de colombianos. Se espera que mañana salgan a marchar calficultores de los departamentos de Quindío, Rizaralda, Caldas y Huila. Las autoridades están en máxima alerta para evitar bloqueos en las principales carreteras del país. Desde el norte de Bogotá, Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Juliana, gracias por su reporte. Y mire que por su parte, el director de la Policía General, Roberto León Riaño, hizo hoy una dura advertencia a los promotores del paro cafetero. Además, anunció que se reforzará la seguridad en varios departamentos del país para evitar alteraciones del orden público. El director de la Policía General, José Roberto León Riaño, advirtió que todas las personas que promuevan el paro cafetero serán judicializadas. La aplicación rigurosa del Estatuto de Seguridad Ciudadana que genera penas de prisión entre dos y ocho años a quienes inciten, a quienes constriñan la participación en cualquier clase de paro en nuestro país. En Rizaralda habrá vigilancia especial en las entradas y salidas del departamento donde los cafeteros esperan concentrarse. En el Quindío, los caficultores se reunirán en este sitio de Calarcá, conocido como Versalles, punto estratégico pues comunica con la vía que conduce a la línea. En el Huila, Neiva, Pitalito y Garzón serán los municipios de mayor concentración de campesinos. Allí la policía advirtió que garantizará el derecho a la protesta pero que no permitirá el taponamiento de vías. En Caldas hay restricción del porte de armas y habrá, al igual que en el resto del país, control especial a los vehículos utilizados por los participantes de la protesta. Muy bien, recuerde que usted nos puede seguir en Twitter, esperamos sus comentarios y sus propuestas en arroba noticias caracol. Gracias por seguir con nosotros. En las últimas horas se pronunció a través de un comunicado la senadora Piedad Zucardi, quien se encuentra privada de la libertad en el búnker de la Fiscalía. La congresista que afronta un proceso por presuntos nexos con paramilitares afirmó que es inocente. La senadora Piedad Zucardi, desde el búnker de la Fiscalía, a través de este comunicado de prensa, afirmó que se someterá a la justicia para demostrar su inocencia. Con mi entrega voluntaria hago cumplimiento a lo que yo misma indiqué en un comunicado la semana pasada, en el que manifesté mi decisión de respetar la ley y la confianza que tengo en la justicia de mi país y sus diferentes actores. Zucardi dijo que su entrega fue coordinada entre las autoridades de Panamá, país donde se encontraba, y Colombia. Reitero además que nunca hice trámites para asilarme en el exterior y confirmo que el doctor Alberto Morales Támara fue quien lideró mi proceso de entrega porque siempre estuve dispuesta a responder ante los colombianos. Piedad Zucardi tendrá que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con el bloque Montes de María de las Autodefensas, que al parecer la apoyó durante su candidatura, según Manuel Antonio Castellanos, alias Chino. Siete, dieciséis minutos de la noche. El ejército desactivó hace pocos minutos una carga explosiva que se encontraba dentro de un vehículo que estuvo bloqueando una importante vía de Palmira en el Valle del Cauca durante dos días. Técnicos de la tercera brigada comprobaron que este bus tipo escalera contenía una carga explosiva y procedieron a retirarla luego de evacuar la zona. Centenares de campesinos estuvieron bloqueados por la presencia del automotor, aunque algunos se atrevieron a cruzar a pie arriesgando su integridad. El ejército culpó a las FARC de bloquear esta carretera. Dos obreros murieron al caer de un edificio en construcción en el norte de Barranquilla. Los hombres, según las autoridades, se encontraban en un andamio o ascensor artesanal en el piso siete de la obra, cuando al parecer se reventó la guaya. Alberto Parejo, de 62 años, murió de inmediato, mientras que José Ignacio Muñoz, de 38, resultó herido y falleció en una clínica cuando recibía atención médica. No son buenos los pronósticos frente a las modificaciones en el cobro de la valorización. Varios concejales de Bogotá advirtieron que el proyecto presentado por el distrito podría llevar a que a algunas personas se les duplique y hasta se les triplique el valor de la contribución. Julián Amado, supuestamente el proyecto de acuerdo no representaba un alivio para el bolsillo de los bogotanos. Hola, José Fernando, buenas noches. Pues sí, esa era la idea que había entre los bogotanos, que con este nuevo acuerdo de proyecto presentado por la alcaldía se iba a aliviar un poco esta problemática suscitada en los últimos días. Hoy, pero hoy, durante un debate de control político sobre el tema de la valorización en el Consejo de Bogotá, se escucharon voces críticas sobre el proyecto. El concejal Jairo Cardoso aseguró que la inclusión de la obra a la troncal de la Caracas, la supresión de algunos predios y el aumento en el nivel de la recaudación podría causar que muchos bogotanos paguen dos o tres veces lo que en la actualidad se les estaba cobrando. La grave denuncia fue hecha por el concejal del movimiento Mira Jairo Cardoso, quien señaló que la modificación de la avenida Caracas generaría un alto incremento en la valorización para miles de predios. Puede salir peor el remedio que la enfermedad. Esto se debe a que se incluyó la mega obra de la avenida Caracas con los cuatro deprimidos en la valorización por beneficio local. Significa que, indudablemente, las facturas se van a duplicar o a triplicar. Agregó que el proyecto de la administración distrital establece que se necesita recaudar más dinero, lo que se traduciría, en algunos casos, en una contribución más alta. Este mayor valor de la fase 2, sumado a la disminución del número de contribuyentes, pues tiene como resultado un aumento considerable y exagerado en la facturación. Incluso la directora del IDU, María Fernanda Rojas, reconoció que se pueden presentar alzas. Claro, va a cambiar. A algunos que no les había llegado cobro, les va a llegar. A otros que les llegó bajito, puede que les llegue más alto. A otros que les llegó alto, les va a llegar más bajito. El concejal del partido de la U, Orlando Parada, también expresó su preocupación después de estudiar el proyecto de acuerdo. Cambiar las grandes obras. Por toda una actividad de reparcheo en la ciudad, no le conviene a los ciudadanos. Es un pésimo negocio lo que se va a hacer. Los próximos días serán decisivos para el futuro del cobro de la valorización que no solo ha generado malestar entre los bogotanos, sino que ha puesto en el ojo del huracán a la administración de Gustavo Petro. Cabe aclarar que la advertencia del concejal es que esto se podría dar si se aprueba tal y como está el proyecto que fue presentado ayer en el Consejo Distrital. Esta semana ya empiezan los debates sobre esta iniciativa, la cual podría ser aprobada a finales del mes del marzo. Información con Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Vamos a ver qué pasa entonces, Julián. Persisten las dudas. Gracias por su reporte. El Papa Benedicto XVI rezó hoy su último ángelus dominical. Quedan pocos días para que tal como el mismo pontificio lo dijo, la sede de San Pedro quede vacante. No es usual ver tan llena la plaza de San Pedro en el Vaticano, pero esta era una fecha especial. El último ángelus dominical presidido por el Papa Benedicto XVI. Como de costumbre, el sumo pontífice se asomó por la ventana de su apartamento a las 12 del mediodía y el recibimiento que le dieron sus feligreses fue apoteósico. En las afueras de la sede del Vaticano, miles de asistentes ondearon banderas de países de todo el mundo y pancartas con mensajes de apoyo al Papa. Finalmente inició la homilía. Benedicto XVI agradeció de manera especial a la comunidad hispana. Agradeciendo también tantos testimonios de cercanía y oraciones que me han legado en estos días. Y por supuesto, habló sobre su renuncia. Esto no significa abandonar la iglesia. Si Dios me pide, esto es porque puedo seguir sirviendo con la misma dedicación y amor que he tenido hasta ahora, pero más acorde con mi edad y mis fuerzas. Entre lágrimas y aplausos, los católicos recibieron las palabras del sumo pontífice, a quien no se le verá más por esta ventana, desde la que sagradamente rezó el ángelus todos los domingos durante los últimos ocho años. Se espera que mañana el Papa publique el motu propio con el que modifica la fecha del conclave, que podría ser entre el 9 y el 11 de marzo, según anunció la red mundial de televisión católica EWTN. Y a propósito de la elección del nuevo sumo pontífice, acaba de viajar a Roma Monseñor Rubén Salazar, que es el único cardenal colombiano que puede votar en el conclave. Y antes de abordar el avión, habló con Noticias Caracol. Monseñor Rubén Darío Salazar entregó detalles de los puntos que tendrá en cuenta a la hora de escoger a su candidato. Y por lo tanto tiene que ser un hombre de Dios, tiene que ser un hombre de profunda espiritualidad y de profunda fe. Y luego también tiene que ser un hombre muy humano, muy cercano a las necesidades de la humanidad, a los problemas que vive el mundo de hoy. El prelado aseguró que la elección del nuevo pontífice será muy bien pensada. Y por lo tanto uno no se puede precipitar a llevar candidato hecho, sino que hay que pensar, hay que reflexionar acerca de muchas cosas, que seguramente en Roma ya será posible analizar más de cerca. Finalmente agregó que el nuevo Papa debe estar a tono con los cambios que se dan en el mundo. Una recompensa de hasta 20 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permita la captura de los responsables del atentado terrorista que dejó averiados cuatro vehículos de carga pesada de la empresa explotadora de carbón El Cerrejón. El ministro de Defensa y directivos de la empresa minera rechazaron este ataque. En estas fotografías se ve cómo quedaron los cuatro camiones utilizados para transporte de carbón que resultaron con graves daños después de un atentado terrorista según las fuerzas militares perpetrado por las FARC en El Cerrejón. Lograron llegar dos personas al sitio, atacar al vigilante, quitarle sus medios y proceder a colocar dos artefactos explosivos improvisados que fueron las que le hicieron el daño, sobre todo a una bolqueta de estas. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que los terroristas están utilizando nuevas estrategias para cometer los atentados. Hemos visto que la forma como está actuando el terrorismo es fundamentalmente utilizando personas de civil, de civil, que van, colocan una carga explosiva y rápidamente desaparecen. El vicepresidente de Asuntos Públicos del Cerrejón, Juan Carlos Restrepo, rechazó el atentado. Lo condenamos de manera enfática, queremos hacer un llamado a la solidaridad no solo de los trabajadores del Cerrejón, sino de toda la sociedad para que condene este tipo de actos terroristas. El funcionario recordó que desde hace 17 días las actividades están paralizadas debido a una huelga de trabajadores. 7.34 minutos de la noche y mucha tensión que un helicóptero de la policía se accidentó en Norte de Santander. Tres uniformados resultaron heridos al caer a tierra una aeronave que trabajaba en la erradicación de cultivos ilícitos en el municipio de Tibú. Los policías fueron trasladados a Cúcuta. Esta es una noticia de desarrollo y estaremos, por supuestos, atentos a lo que ocurra. Un mes después de la muerte de Jimmy Huacaneme, el hombre que falleció luego de que supuestamente cayó de una patrulla de la policía aquí en Bogotá, las dudas continúan entre sus familiares. Su hermana asegura que hay evidencia en la historia clínica de que él fue asesinado. Esta es la copia de la historia clínica que le entregó el hospital de Suba a Mónica Huacaneme, la hermana del hombre que murió después de caer de una patrulla de la policía el pasado 20 de enero en Suba, en el noroccidente de Bogotá. Dice la historia clínica, tiene un orificio de entrada, una de salida y no saben si murió por arma de fuego o qué fue lo que pasó, varios golpes y entonces si fue una caída así tempestiva no entendemos por qué aparece eso en la historia clínica. Las preguntas que para Mónica y su familia siempre han existido, ahora toman más fuerza. Si cayó de tal forma es porque tiene la cabeza herida, si se desnucó o se desnucó como dicen los policías porque tiene golpes en la cara, porque tenía golpes en el brazo. A Mónica le parece extraño que en el momento de la muerte de Jimmy, medicina legal no se hubiera pronunciado porque supuestamente no había nada relevante que decir, solo que se trataba de un trauma cráneo encefálico. Mientras tanto, el hospital de Suba aseguró a través de comunicado fechado el 21 de enero que Jimmy ingresó a las 11 y 50 de la noche anterior y que fue valorado por la médica de turno quien no encuentra signos vitales y declara muerte. Medicina legal aún no le entrega el resultado de la necropsia a Mónica quien sigue pensando que a Jimmy lo mataron. No fue tanto un caso fortuito, no fue un accidente, no se mandó, lo mataron, le pegaron un disparo en la cabeza. Un mes después, Mónica y su familia piden que se investigue para saber la verdad y exigen que se castigue al responsable de este hecho. En Bogotá, Paola Bermúdez López, Noticias Caracol. Y un jugador del Junior de Barranquilla fue señalado de atacar a un patrullero de la policía en esa ciudad. El deportista estuvo detenido. Estefania Uribe, ¿qué se sabe del futbolista? Buenas noches. Buenas noches, José. El futbolista pasó detenido toda la noche en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía hasta esta tarde, cuando fue trasladado a los juzgados de Barranquilla para la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por agresión a servidor público. Allí el jugador del Junior no aceptó los cargos. La juez le dio la libertad, pero continúa vinculado al proceso. El volante mixto del Junior, Luis Narváez, fue detenido cuando, según la policía, agredió a un patrullero en el suroccidente de Barranquilla. Primero lo agrede físicamente y posteriormente le empieza con puños a atacar a la patrulla. La policía explicó que los patrulleros habían llegado hasta donde se encontraba el jugador en un taxi en compañía de una mujer a quien supuestamente estaba agrediendo. En el barrio Las Malvinas, en una jurisdicción de ese sector, por requerimiento de la comunidad donde informan que un sujeto estaba agrediendo a una mujer dentro de un taxi, la patrulla del cuadrante asiste al caso, verifica el caso y le pide un requerimiento al sujeto donde él inmediatamente agrede a la patrulla física y verbalmente. Tras su detención, el deportista fue llevado a una audiencia donde la fiscalía le imputó el cargo de violencia contra servidor público, el cual no aceptó. La juez de control de garantías le otorgó la libertad, pero el futbolista, que no quiso hablar con la prensa, seguirá vinculado al proceso. El taxista que trasladaba al jugador y a una mujer dio su versión de los hechos. Sin embargo, la acompañante de Narváez no se hizo presente en la fiscalía, ni tampoco puso ninguna denuncia en su contra. Desde Barranquilla, Estefany Uribe, Noticias Caracol. Estefany, entre tanto, otro caso de violencia contra la mujer se presentó en Cartagena. En esta oportunidad, el agresor fue detenido. Vamos en vivo, desde la heroica está Lady Pinto. ¿Qué fue lo que pasó, Lady? Luz Helena, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el primer caso de violencia de género que se registra aquí en Cartagena en el año 2013. Los hechos ocurrieron el pasado viernes a las 7 de la mañana. La mujer es identificada como Arlines Casianis Torres, de 34 años de edad. Según sus familiares, la mujer se encontraba en la vivienda. Cuando llegó su pareja sentimental, que en este caso es el agresor, la golpeó y la agredió, causando en ella una herida abierta en el lado izquierdo del cráneo. La mujer presenta una pierna fracturada y profundas heridas en el cuerpo. Ella permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San José de Torices. El agresor fue capturado por las autoridades. Agrede de una forma alevosa, a la señora no le da oportunidad de resguardar algo parte de su integridad y se presentan las múltiples heridas en la cabeza y en los brazos. Inmediatamente se le da captura con todos los elementos materiales de prueba y en ese momento ya está en la cárcel de ternera. El presunto agresor identificado como Gustavo Correa por orden de un juez de control de garantías fue capturado y considerado como un peligro para la sociedad. Se está a la espera que sea dictada la sentencia por el caso de lesiones personales contra su mujer. Esto es la información desde Cartagena, Leidy Pinto, Noticias Caracol. Leidy, mil gracias por su reporte y seguimos con más noticias de la costa caribe. Una insoportable situación afrontan todos los habitantes del Uruaco, municipio del Atlántico, que carece de agua potable desde hace varios días. Las altas temperaturas agravan el problema. Desde hace más de un mes, Carlos Coronado, habitante del Uruaco, debe hacer toda una travesía bajo el sofocante sol para poder llevar agua a su casa, ya que el municipio no cuenta con el servicio. Aquí nosotros veces cogemos y venimos acá a la laguna. ¿Cuántos kilómetros recorre usted? Yo voy aquí cojo para allá arriba, como cinco kilómetros aquí para arriba. Como él son más de 20 mil los habitantes que no tienen agua. La falta de líquido se debe, según la Unidad de Servicios Públicos, a varias fallas en la motobomba. En estas dos últimas semanas se nos ha dañado la bomba en tres oportunidades y el día miércoles salió del servicio uno de los dos motores que tenemos. Además, el arreglo de una de las albercas del acueducto empeora la situación. Eso hace que no llegue agua a la población alta del casco urbano del municipio. La alcaldía señaló que a más tardar el martes de la próxima semana será restablecido el servicio. Los problemas financieros de hospitales y clínicas de Bolívar han obligado a suspender algunos servicios de salud, lo que afecta a los pacientes. Los centros asistenciales no son suficientes para atender la demanda de cerca de, oigan bien, dos millones de usuarios en ese departamento. Las EPS le adeudan a las clínicas y hospitales de Cartagena cerca de 250 millones de pesos. Sus directivos pidieron al gobierno nacional que tome acciones inmediatas y así evitar el colapso en los servicios de salud. Nunca antes la ciudad de Cartagena había vivido una crisis tan alarmante como la que está viviendo. Lo demuestra como las cifras de cartera han venido disparándose y además de eso como servicios vitales como las urgencias de muchos hospitales representativos han venido cerrando paulatinamente. Continuamos con más noticias. Y lesos se resultaron dos dirigentes sindicales luego de un atentado en la ciudad de Cali. Miguel Morantes, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia, CTC y Adolfo Debia, vicepresidente del Sindicato de Empresas Municipales de Cali, se desplazaban en una camioneta blindada cuando fueron atacados a tiros, según denunciaron. El cuerpo de seguridad de los dirigentes sindicales reaccionó y los condujo a un sitio seguro, reveló Adolfo Debia. Las autoridades aún desconocen el origen y autores del frustrado ataque. A eso de las 3.30 de la tarde sufrimos un atentado. El doctor Miguel Morantes y yo cuando regresaba a mi casa. Gracias a Dios, los escoltas míos y los de él alcanzaron a reaccionar y a repeler el hecho. Un juez multó al alcalde de Cartagena por las demoras en la reubicación de la tradicional plaza de basurto. El traslado del mercado sigue causando polémica entre los residentes del sector, las autoridades locales y los comerciantes. Aunque desde el 2010 hay un fallo judicial que obliga al distrito de Cartagena a reubicar la plaza de mercado, ésta aún permanece abierta. Los ciudadanos que ganaron la acción popular dicen seguir afectados por la contaminación, la falta de espacios públicos y la inseguridad, entre otros problemas. Hemos sido atropellados tanto por el comercio y afectados también en la parte ambiental. Como el fallo decía que el traslado debía iniciarse en febrero del 2012, el alcalde encargado de Cartagena, Carlos Otero, fue sancionado por el juzgado 12 de Cartagena con 25 salarios mínimos mensuales por desacato. Voy a esperar a presentar que sí se han hecho, tanto del gobierno de Campo Elías Terán como en el mío. Según el mandatario, la alcaldía está trabajando no sólo en el traslado del mercado basurto, sino también en medidas para restablecer el orden ecológico en la Ciénaga de las Quintas y renovar los sectores aledaños. De recuperación de playas, de orillas, de los espacios de agua, el trabajo con las comunidades que seguimos haciendo. Los vendedores formales e informales se mantienen en la posición de que la plaza de mercado no sea reubicada. Bien afectada, porque para allá donde vamos hay que nos quieren mandar, ni conocemos ni nos conocen tampoco de quién va a salir de aquí para comprar allá. El proyecto contempla la construcción de una gran central de abastos para la ciudad. Buena mujer es ejemplo de superación en la ciudad de Neiva. Se convirtió en profesional a los 75 años de edad. Junto a un grupo de jóvenes recibió su grado universitario, demostrando que, bueno, nunca es tarde para aprender. En medio de una ceremonia especial, doña Elvia Borrero Flores recibió su título como profesional en fisioterapia. Elvia Borrero Flores. Con 75 años, esta mujer dice que decidió estudiar y graduarse para prestarle un servicio a la sociedad. Por rehabilitar a las personas que uno puede, pero para eso tiene uno que tener cualidades también de querer la gente. Para el rector de la Universidad Cooperativa en Neiva, doña Elvia no vino a aprender, sino a enseñar. Y aprendimos una lección muy grande. No hay ninguna barrera que exista en el ser humano, siempre y cuando usted tenga la intención de salir adelante. Doña Elvia, ya pensionada y soltera, dice que tardó 16 años cursando la carrera por varios problemas familiares y de salud que llevaron a retirarse varias veces. Pero yo es una persona que ya había trabajado, me había divertido ya ir al grano a estudiar. Para sus compañeras más jóvenes, doña Elvia representa la perseverancia que se debe tener en el estudio. Doña Elvia fue una excelente persona, muy amigable, una persona que con su perseverancia pues hoy somos colegas. Doña Elvia Bermeo piensa desde ya en continuar con sus estudios y especializarse en salud ocupacional. Muy bien, con esta bella historia de la señora Elvia terminamos. Nos vemos mañana, 6 y 23 de la mañana con una nueva emisión de noticias. Ya viene el séptimo día. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Feliz noche. Noticias Caracol. 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 Noticias Caracol.